Vamos, vamos, al arco no va a Riquelme, ¡Panol! ¡Gol! ¡Bocca, Burdizzo! En el arranque no va del partido, después del remate de Riquelme en el palo apareció Burdizzo y Boca le está ganando a Racing, 1 a 0. Tocó la pelota para Principiano, avió para Chetru, va a meter en centro, otro golpe de Bermúdez, lo pilló, clarito el golpe, el juez está levantando la bandera, tiene que cobrar penal, lo vi clarito el golpe de Bermúdez, tiene que cobrar penal Martina Indicación de la Diocese, a Esteves otra vez, el juez lo ve y levantó la bandera enseguida, tiene que cobrar penal, clarito fue el golpe, va a ser la primera vez que un asistente le indica al... un asistente le indica al árbitro... roja para Bermúdez, roja para Bermúdez, acá va Chetru, va Chetru... gol, 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 gol de Racing, sí, 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 sale el palo izquierdo de la banda de Chetru, allí fue el remato de Chetru, Racing y Boca en la agonía del primer tiempo, está en uno a uno... ...viendo para Rueda, va a girar, está esperando a Milito en el área, la pide por afuera Principiano, va para Principiano, la dejó para Loscri, amaga el zurdo, le cerraron el camino, allí estaba Marchani, si no pasa Marchani está Ibarra, por eso metió el centro, llega Rueda, Rueda, gol... ¡Gol! 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 Llegó Luisito Rueda, ¡qué palomita! Venía volando desde la cancha de Independiente, Racing le gana a Boca, ¡2 a 1! ¡Luisito Rueda, sí! ¡Gol!